¿Qué tal amigos deportivos? Sean bienvenidos a este segmento. Les saludo como siempre Héctor Severín. Después de un fin de semana cargado de acción deportiva, vamos a repasar lo mejor que tuvo ese fin de semana, incluyendo la gran final de la Copa Ahora entre Jamaica y México a continuación. Este segmento es presentado por Toyota y Toyota Care. Tu plan de mantenimiento sin costo. Tras una controvertida semifinal, la selección mexicana de fútbol no dejó dudas sobre quién era el mejor equipo en la gran final de la Copa Ahora disputado en Filadelfia. El tri dio un golpe de autoridad desde el inicio con un golazo de Andrés Guardado al minuto 30 del primer tiempo. Tras el descanso, México solo necesitó de un minuto para ampliar la diferencia. El tecatito Corona se encontró con este regalo de la defensa jamaiquina y mandó la pelota a guardar. Oribe Peralta también se unió a la fiesta al 61 y Darren Maddox puso el de la honra para Jamaica. 3-1 México en medio de tanta controversia y descontento. Se coronó como campeón de la Copa Oro 2015. La victoria del tri en la Copa Oro parece no haber calmado las tensiones existentes entre Miguel Herrera y la prensa azteca. Según reportan varios medios mexicanos, el entrenador de la selección mexicana fue acusado por el narrador Cristian Martinoli de haberlo golpeado en el aeropuerto de Filadelfia tras una discusión en la fila de seguridad previa a abordar en la que también estuvo involucrado la hija del entrenador nacional. El piojo ha asegurado al periodista Fernando Schwarz que solo había empujado al conductor a raíz de las ofensas a su hija y que no golpeó a Martinoli. El hecho ha suscitado en que muchos medios pidan la renuncia de Herrera. ¿Qué ocurrirá? Amanecerá y veremos. Mientras México celebraba en suelo norteamericano, la Liga MX inició sus acciones en territorio azteca. En el estadio Hidalgo, el Pachuca se enfrentó a Tijuana. Los tuzos saltaron al frente gracias a un tanto de Ariel Nahuelpán al minuto 21. Felipe Flores emparejó las acciones momentáneamente al 63, pero al 77. Jonathan Gurreta Vizcaya anotó el gol de la victoria para Pachuca. 2 a 1 terminaron arriba los tuzos. Los demás resultados de la primera fecha culminaron de la siguiente manera. Veracruz derrotó 2 a 0 a las Chivas. Cruz Azul cayó 3 a 0 ante Morelia. Tigres cayó 1 a 0 ante Toluca. Pachuca derrotó 2 a 1 a Tijuana. Los Gallos Blancos y Querétaro derrotaron al Atlas 2 a 0. Jaguares y Dorados no pasaron del empate. León derrotó 3 a 1 a los actuales campeones Santos. Pumas goleó 3 a 0 a Monterrey. Y Puebla sorprendió 4 a 2 a la América. La Tour United Sports Car Championship se trasladó hasta el estado Connecticut con las categorías PC y GTD para disputar el Northeast Grand Prix de Lime Rock Park. En la categoría PC, Mike Gauche y Tom Kimber Smith dieron a la PR1 Matisse en Motorsports la victoria en la pista más corta de la temporada. Bruno Juncker y Chris Cumming terminaron segundos en el número 11 Racing Automax USA Oreca FLM 09, seguido por el número 8 de Star Wars Motorsports Martini, piloteado por Renger Van der Sande y Mirko Schultes. En la clase GT Daytona fueron Dane Cameron y Michael Marshall quienes se quedaron con el triunfo a 3 segundos de Jeroen Blick Mullen. En el número 33 Dodge Viper GT3 junto a Ben Keating. Tercero quedó Kuno Whitmer en el 007 Aston Martin que compartió con Christina Nielsen. La serie reinicia acciones en todas sus categorías el próximo 9 de agosto en el popular circuito de Road America en Wisconsin. Este segmento es presentado por Toyota y Toyota Care. Tu plan de mantenimiento sin costo. Hasta aquí la información deportiva les saluda como siempre Héctor Severín. Vámonos a una pausa, ya rezamos. Encuéntranos por Antena Digital, Xfinity, AT&T Ubers, Dish y Charter. Vámonos a una pausa. Cause there vous a Butter. Per chap secular route la mañana, ya rezamos.